Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Selin Saori Villanueva y bienvenidos a este, mi canal de YouTube. Yo soy Selin Saori. El día de hoy estoy haciendo este video porque vi que entro a TikTok y vi que muchos de mis seguidores o a veces haters me decían Selin, tienes que mejorar tus cejas. Vaya la peluquería, mejora tus cejas. Algunos me decían, no te sabes pintar las cejas, tus cejas son feas. O sea, sí, me criticaban mucho sobre mis cejas. Y el día de hoy voy a decir el por qué es que yo me pinto así las cejas. Y también voy a decir que nadie es para juzgar ni tu maquillaje, ni tu ropa, nada. Eso siempre lo voy a decir mil veces. Nadie es quien para juzgar. Pero bueno, yo me pinto así las cejas porque les voy a dar, les voy a contar mi historia sobre por qué me pinto así las cejas. Bueno, yo me pinto así las cejas porque cuando tenía 13 años, no voy a negar, cuando tenía 13 años me pintaba las cejas con plumón porque mi mamá en ese entonces no me dejaba maquillarme ya que ahí no tenía la edad suficiente para maquillarme. Pero bueno, después de unos años ya tenía la edad suficiente para maquillarme. Entonces mi mamá me compró un lápiz de cejas y bueno, yo me empecé a pintar las cejas porque de verdad mis cejas no son tan pobladas. Así que necesito pintarme las cejas porque si no, yo tengo que ser sincera, no tengo cejas. Entonces, me pintan las cejas y bueno, me gustó el resultado, me gustó cómo quedó mis cejas y desde ese entonces no he parado de pintarme las cejas. Y me pinto las cejas porque no tengo cejas y yo no les voy a mentir, no, yo sería incapaz de mentirles. Ok, me voy a quitar la ceja para que vean por qué es que me pinto así las cejas, ok. Miren, ya me quité todas las cejas y bueno, así es mi ceja cuando no me pinto las cejas. Es por eso que yo me tengo que pintar las cejas porque si yo no me pinto las cejas entonces no tengo cejas y me veo fea sin cejas. Es por eso que me pinto y bueno, y también es porque no tengo plata para ir a la peluquería y arreglarme las cejas. Pero cuando tenga plata seguro que me voy a arreglar las cejas porque de verdad no tengo nada de cejas. Y eso que no me corto las cejas como hace un mes o hace una semana, no sea. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, dale un hermoso like, dale muchos, muchos, muchos likes que hoy voy a estar subiendo videos, estaré más activa aquí en YouTube. Y también quiero decirles que abrí mi nuevo canal de YouTube, la cual se llama Selen Sauri Vlogs. Corran y suscríbanse a este canal y también quiero decirles que ya llegamos a los mil, mil suscriptores en YouTube. De verdad, estoy muy emocionada porque yo en TikTok tenía 20 mil seguidores, pero en YouTube, en YouTube nunca me imaginé llegar a mil. Porque bueno, en YouTube nunca estuve activa. Pero bueno, bye. Si les gustó este video, dale like conmigo. Hasta el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Amén.